Estamos en el Paco Roca con el torneo de Queens, cancha rápida de la quinta categoría. Aquí vamos a jugar en Ezequiel, Senna. Gente a Zafaron y Juan también. Vamos a la cancha en el medio de las rápidas. Vamos al revés. Luchado. El Senna. Jajaja. El primer servicio no es bueno. Tiene la ronda este torneo. Tiene la ronda este torneo. Acá se sobrepique. Llego bien. Quería meterle un slice. Pero no. Tiene la ronda este torneo. 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 Tiene la ronda. Tiene la ronda este torneo. Tiene el pie. Tiene la ronda este torneo. Tiene el pie. vamos a poner la pilota que nos puede responder y vamos a poner la pilota y vamos a poner la pilota